El ministro Miguel Sebastián, el ministro de Industria, Trades y Turismo de España, para abordar su audiencia. Señor presidente Horasis, embajadores, quiero agradecer a los organizadores del Global China Business Meeting su invitación a participar en esta sesión plenaria. Es para mí un placer dirigirme a ustedes precisamente unos días antes de realizar la que será mi última visita oficial a China como ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España. Desde que tomé posesión de este cargo, China ha sido una de las prioridades del ministerio que dirijo, ya que, como saben, es la segunda potencia económica mundial y prácticamente todos los expertos consideran que es cuestión de tiempo que se convierta en la primera potencia mundial. Además, a China y a España les une una relación de amistad que cada día se ve reforzada. Nuestro apoyo desde España a la política de una sola China, el reconocimiento de China como economía de mercado y nuestra oposición al embargo de armas a China son clara muestra de ello. También tenemos que reconocer el apoyo que China ha dado a España en estos años de crisis. Cuando se escriba la historia de estos años, habrá cosas más o menos discutibles, pero lo que nunca será discutible es que China ha sido un gran amigo de España en estos momentos de dificultad y que España nunca lo va a olvidar. Estamos ante una economía, la China, que cadena dos décadas de crecimiento económico a un ritmo sin precedentes, pero también de una economía que va alcanzando la madurez tecnológica. Como muestran los objetivos y el enfoque del último plan quinquenal, China ha superado la fase inicial de desarrollo y se está consolidando como la potencia económica que es. La prioridad ya no es el crecimiento económico a toda costa, sino que los ciudadanos se beneficien de ese crecimiento y mejoren su calidad de vida. En otras palabras, el crecimiento sostenible. Esto tiene importantes implicaciones no solo económicas, sino también medioambientales y sociales. Y en este sentido, las sinergias entre España y China son particularmente importantes. Ambos países hemos apostado de forma decidida por el impulso de sectores como las energías renovables y el vehículo eléctrico. Y nuestras empresas ya están colaborando y aprovechando las oportunidades que estos sectores ofrecen. Muestra de ellos son los acuerdos que Gamesa firmó en abril con tres importantes empresas energéticas chinas. Y estos acuerdos, cuya firma presencié en Pekín durante la visita que hice a China en abril, abren unas perspectivas de negocio realmente significativas, ya que es el mercado más importante del mundo en instalación de nueva capacidad de energía eólica con 41 gigavatios de capacidad total instalada, superando ya a Estados Unidos. Somos plenamente conscientes del potencial que estas sinergias ofrecen. Un potencial para crear riqueza y empleo en ambos países, y también para colaborar en terceros mercados, a la vez que se profundiza en la lucha por crear un modelo económico más respetuoso con el medio ambiente y menos dependiente de los combustibles fósiles. En este contexto, durante la visita en enero del viceprimer ministro Li Keqiang, firmamos dos memorandas de entendimiento con la Administración Nacional de la Energía de China. Concretamente, un memorando de entendimiento sobre energía y otro específico sobre energías renovables, que ya han dado sus frutos con la firma de numerosos acuerdos empresariales y la constitución de un grupo de trabajo permanente durante la visita del viceadministrador de la Agencia Nacional de la Energía, el señor Liu Qi. Asimismo, durante dicha visita del viceprimer ministro Li Keqiang, firmamos con el Ministerio de Comercio de China un memorando de entendimiento para la promoción de inversiones. Memorando que también está dando sus frutos, ya que las inversiones bilaterales han aumentado de forma significativa, con operaciones como la inauguración de la sede en Madrid del primer banco del mundo en capitalización, rentabilidad y depósitos de clientes, el ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. O la inauguración del centro de operaciones de red del gigante de las telecomunicaciones Huawei, desde el que se dará cobertura no solo a España, sino a toda Europa. Estos ejemplos muestran igualmente algo que me gustaría destacar. Gracias. Gracias.